Son tus ojos, es tu pelo, me estremezco. Pues así empezamos un nuevo gameplay. Estábamos en la playa, parecía adecuado. La verdad sí. Bueno, estamos aquí con un nuevo gameplay. En esta ocasión toca a Clash of the Demon Head. Montaigne. Montaigne. Sí, es que me quedo con el grupo porque el grupo de Clash of the Demon Head, para muchos que no saben, es el que aparece en la película de Scott Pilgrim vs. The World. Y bueno, o en el cómic también. Sí, de hecho. Desde el cómic aparecía. Y el nombre de ese grupo viene basado en este juego que estamos jugando actualmente, que es Clash of the Demon Head. De hecho, no veo el Montaigne tampoco. Ese es el problema, que el juego sí se llama Clash of the Demon Head Montaigne, pero nunca lo ponen. O sea, se llama así y no dice en la portada y tampoco en la presentación. O sea, que totalmente lógico. Tendrán que confiar en mi palabra. Porque Darley no dice. Yo le puse. Mira, está bien chido. O sea, ¿cómo le inicias? Attack. Attack. Ni siquiera es un... Stardust. Stardust. Attack. Bueno, nomás para detallitos. Este es un juego de 1989. Ahí estaba la fecha. Lo que quiere decir que va a ser un poco rústico. Pero, si se fijan, tiene cutscenes. Esto era bastante novedoso para la época. O se usaba con juegos... Iba a decir muy japoneses, pero la mayoría de los juegos eran de Japón. Sí, la mayoría de los juegos eran de Japón. De hecho, él lo hizo antes Ninja Gaiden. Ese fue el que estableció... El que estableció la norma. Pero, de hecho, tiene el mismo estilo. Y, de hecho, estoy seguro que será de algún anime o algo así que no conocemos. Pero, pues, bueno. Vamos viendo. Para lo que veo la historia, hay una transmisión en una playa y tienes que ayudar a... Descatar el mundo. Ok. El doctor de la bomba del juicio final, el profesor Plum... Fue secuestrado. Buena suerte. Buena suerte. Descata el mundo. Odio cuando me hablan del trabajo así. Vente. Casualo aquí. Sí. Ay, canijo. Vamos a empezar en la ruta actual. Número uno. Así es. De hecho, lo que está muy chido es que tienes elección de dónde ir. ¿Y con cuál selección? Ah, con Start. Ah, pero... Pues ya no seleccionó y no pasaba nada. Ok. Tengo entendido que mucha gente dice que este juego es difícil. Pues... No es difícil como que van de la mano. Oh, oh. Tiene solo cuatro hits, eh. Así que... ¿En serio? Sí, yo los doy. Lo que está raro es que el mono no está a la mitad. Oh, 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 oh. No recordaba la dificultad del mes. El mes no tiene como que perdón. No. Realmente es... Oh, oh. Oh. Ok. Talking time. Bien. Sí. Me parece perfecto hablar cuando más la mata. ¿Qué le pasó a la calavera? Como que está así de... La quicada para adelante. Pero qué chido, ¿no? O sea, te estoy asesinando, pero la mitad del asesinato es hora de hablar. Así son los villanos. Siempre quieren dar discursos. Normalmente. Ok. No eres un... No eres alguien que renuncie. ¿Quién eres? ¿Eres del campamento? Es unánime tal cual. Sí. Bueno. Es el tipo de conversación es unánime. Yo voy a hacer el de la calaverita entonces. Jejeje. No he tenido chance de ir al campamento. Perdón. Es que le estoy agregando sabor mexicano. Sin que los medallones reales... ¿Del gobernador? ¿De los siete gobernadores? Sí, las siete gobernadoras. Sí, es mexicano. I'm Tom Goic... Ah, ok. Tom Goicot es el... Es el enemigo principal de... Ah, es cierto. Ajá. Y de hecho, también en Scott Pilgrim es el... No, creo que no es el principal enemigo en Scott Pilgrim, pero sí lo... Lo usan. Para los fans de Scott Pilgrim, entonces te va a hacer una... Adquisición obligada. Vaya que sí. Tienes que ir a la ruta 33 entonces. Ok, ya se fue. Te bajó dos tazas de vida y se fue. Qué educado, ¿no? O sea, realmente no se quedó a matar. Ah, para agacharlo. Está medio Dragon Ball el personaje. Los misiles más lentos de mi historia. Afortunadamente. Ay, cuidado. Sí te dañó, ¿no? ¿Verdad? Pero yo como que me dañó, ¿no? Sí. Sí. Si te fijas, este también tiene el problema que estás muy hacia adelante en la pantalla. Exactamente. Es lo que te digo, no estoy en el centro. Mira, pues... Al parecer acá... Tomé un... Demon Head. Sí. Fue lo que pasó, ¿no? Para agarrar una cabeza de un demonio, me imagino que por eso... Sí, por así el juego será. Ah, pues puedes elegir camino. Pero no puedo. Aprieto Select y no hay... No, es B. Tienes que presionar B para seleccionar. Ajá. Mira, ahí está. Selecciono el camino 2, 4 o 3. Pero la calaverita no se pone. ¿La qué, perdón? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el 1, el 2, el 3? Ah, ok. Tienes que ver este zoom. Ah, ya veo. O sea, estoy en la... Donde está la calaverita, a la derecha me pone esa parte de... Ajá. Estás hecho un zoom en la intersección que estás. Sí, si doy 4, voy a la izquierda. Ajá. 3, ajá. Ah, de hecho creo que... ¿Te regresaste? ¡No, no, no! Aprendimos algo, puedes regresar. Sí, y te pueden pegar en cuando regresas. Fue un castigo muy severo. 4, entonces, al bosque. ¡Wow! Este juego no tiene perdón. Apareces y ya hay enemigos. Para todos te matan. De hecho ya no tienes vida. Parece que es tu último golpe, es el último. Aparece. Ok. Creo que pasaste otra pantalla. Ok, empiezo a ver reglas cada que avanzo. De hecho... ¿What? Ok. Ah, ya. Es una plataforma. Está... Claro que gritas cada vez que golpeas con la cabeza, ¿eh? Eh, sí, es cierto. Bueno, ten cuidado con los... Cucolocos. Ay. También están piedritas. ¡Ay! ¡No, no, no! Ah, bien. Oh, sí. Bien. Bueno, ok. A ver, si es por acá o aquí, no para otro. Seguramente tienes que... Explorar. Y tener cosas. Y sea, bueno. ¿Esos son cerditos? Sí. Diremos que sí. Cuando salen una pose... Ah, son el mismo cerno, pero se voltean, creo. Al parecer. Ah, es un buen juego de la época. ¿Sí? No, de hecho sí es otro... No, es otra forma. Ajá. Ah, está abriendo la boca. ¿En serio? Hay que tener imaginación. Bastante. Y eso que... Es que para ser un juego de NES está bastante claro los sprites, ¿eh? Sí. De hecho sí, sigues en cero. Parece que cuenta como la vida cero. Pero me pegaron ahorita estando en cero, ¿no? Según yo no, porque siempre tuviste dos de esos. O eso creo. Tal vez solo estoy fingiendo y no te digo nada. Puede ser. Ah, esa está afuera de pantalla. Ay, ok. Ah, no, no. Ahí intenté... Ah. ¿Qué está pasando? No. Este juego inventa rena de carne. Hay un orden establecido. Cada pantalla es una nueva sorpresa. ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora qué? ¿Crees que uno de los dados sea escaleras? Ok, estoy muerto. Y te haces un pequeño ángel que va... Game over. Por si no fuera suficiente. Clash of the Demon Head. ¿Y ya? ¿Continuar? Sí. Vamos a ver. ¿Qué es lo siguiente? Ok, elegí otro camino. Vamos para el 10. Me dejan la ruta en la que estaba. ¿Eso es bueno? Sí, de hecho. A ver. Ok. Oh, cabezón. Ah, bueno. Bueno. Eso no fue impresionante. Eso es... ¿Qué es eso? Abugues. Ok, casita. ¿Me recuerda un poco Cape History? Sí, algo así. No sé por qué. Pero ella tiene ese pilón. A pesar de que tiene un... Sí, después no hay pago muchas años. No, que no es por ahí. No. Esas casas que... ¿Cuál es el propósito de esa? ¿Asustarte? No sé. ¿Quién vive ahí? Esas personas. Seguramente tal vez estas personas solo son inocentes y tú eres el loco que llegó con una pistola. Comunidad. Solo están defendiendo su comunidad. Tal vez es una amalgama de vecinos. Defendiéndolo. Solo estaban buscando alimento para sus hijos. Destruyes todo. Aunque realmente no se ve qué quiere más. No es un choco. Ay, sin miedo. No, son ese tipo de brincos imposibles del mes. No. ¡Amanimo! Vamos, dos. Vamos. ¡Aaah! ¡No mi manera! ¿Te puedes mover, no? ¿Verdad? Ok. Bueno. Bueno, no moriste. Descubriste el nuevo Dari. No entiendo la lógica de este juego. De repente algo que me va a matar parecía que me mata. Pues sí podías morir, eso ya sabemos. Pero solo te pudo matar lava. Tal vez eres invencible a él. Sí. No soy propensa a caídas. A otras entidades. ¿Esos son fantasmas o pterodáctilos? No es que... Eso. Me siento como en un juego sin reglas. Que simplemente puedo ir a cualquier lado y hacerlo. De hecho se siente como de ese tipo de juegos que son de retos imposibles, ¿no? De... Sí, ahora te ca... Ok. ¿Qué no? ¿Dónde empecé? ¡Oh, choceras! Sí, sí, eh! ¿Sabes por qué? Entiendo. O sea... Esto sería el primer... La primera iteración de GTA. ¿Cuál es el...? De hecho, estoy satisfecho con el resultado porque cuando uno se pone a jugar juegos de NES, es como que busca este resultado. Que se confunda la gente. Sí. Realmente no entiendo. Ya fue por aquí. Sí, fue cuando me... Pero sí, aquí te moriste. Trata cuando morí. Así que trata de caer en las plataformas. Ahora... Vas a tener que dejarte caer. No hay otro lado. Exactamente. Hay unas plataformas de... Pégate a este lado. A esta pared. Ahí está. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! No, pues claro. Es lo que digo. Cada segundo invento nuevas reglas. De repente voy a poder hacer gravedad cero. Voy a estar de cabeza. Los monos van a ser cabezones. Ahí está. Para los que dicen que no tenían profundidad los juegos de antes. Sí. Pero creo que se pasa. Realmente fue el primer juego que... Lo siento como un juego que realmente está inventando el juego mientras avanza. Como que... Yo creo que lo programaron al azar. Sí. De que es totalmente randomizado. Y me dijeron lo que se pueda poner en un lugar, ponlo. Y si al final está divertido, lo publicamos. Realmente no entiendo ni siquiera mi objetivo. Pues debes rescatar al Dr. Plum. Ah, es cierto. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se encontró todo el chiste en el juego? Tal vez solo se fue a comprar algo, tal vez. No por cigarro, si nunca volvió. ¿Es en verdad tu padre? Ok. Eso es lo más tron que dice. Bien. Intento ir por allá. Tal vez te puedes pegar a la pared también de allá. ¿Y cómo funciona eso en las paredes? No me he podido pegar a ninguna otra más que... Ok, no, no puedes. Ok. ¿Te puedes ir agachado? Muy bien, te agachado. Porque funciona algo de repente. De repente ya no. ¿No? ¿Qué? ¿Qué puede? ¡Te resbala! Ok. Bien, le podemos dar que el sprite es muy expresivo. Te puedo entretener bastante en lo que es el sprite. ¿Qué? A ver, trato de agacharte y disparar. Estoy en el camino cerrado. Dale abajo y brinca. Sale. Ok. 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 De repente tengo más cosas. Creo que... ¿Qué está pasando con este juego? Se está programando... Mientras avanzamos. Mientras avanzamos. ¿O qué está pasando? Vale, que tarde. Y al parecer... Tengo una llamada a la tienda. Ok. A ver. Vamos a llamar a la tienda. Sí. Ok. Tengo una, ¿no? Ya la usaste. ¿Y eso qué hizo? A ver, salte. Tienda. Tienda. ¡No! ¡No, tienda! Solo tenía una llamada a la tienda y estaba encerrado. ¡Tienda, no! Ok. La tienda era el único bueno en mi vida. ¿Por qué en el único momento en que no se podía agarrar la tienda usé la tienda? No. Oh, Dios. No hay necesidad de usar eso. Pues parece que no es por aquí. A menos que tengas otro ítem. A ver. ¿Cómo sacas el menú? Con el select. Ah, ok. Tal vez debemos intentar eso. Más seguido. No, realmente no le hay una lógica. ¿Ese monstruo estaba? ¿Ese monstruo no estaba? Sí. ¿Qué está pasando con este juego? No me sorprendería ver a Mario derrotar. A lo mejor nos da cuenta que era un hack este juego. Tal vez. A veces lo hicieron oficial solo con... Porque fue impresionante. Sí. Es avanzar me agarrado. Es el pasar agachado. Ah, le da cierta variedad. Pero no puedo superar que se resbala. ¿Qué es eso? Oh, shit. Mira. No tenía energía y me dio energía. ¿En serio? O estoy mal. No sé. Ya no. Ya no entiendo. No sé. Al principio quise verme como la voz de la razón en esto. Pero sube. No, sube, sube, sube. Te vas a morir. Ah, pues se puede subir. Aquí sí. Ah, pero sube al otro lado. Bueno. Ok. Puedo disparar de lado. Ok. ¿Te salvo eso? No. Clash of the Demon Head Mountain. Crash of the Demon Head. Un juego que tengo que jugarlo durante varias horas. Para solo comenzar a entenderlo. Lo bueno es que no te quedas con la sensación de que no viste más. Sí, de hecho. De hecho, los escenarios son muy variados. Bastante. Veamos lo positivo. Son escenarios variados. El personaje es muy expresivo. No tengo idea de qué está pasando. Ni yo. No tengo la más mínima idea de a dónde tengo que ir. Ni por qué sale una tienda. Porque tengo que llamar a la tienda para que venga hacia mí. En realidad no haya mucha lógica. Y que la tienda sea solo un letrero. Sí, ni siquiera vino alguien para llevarme a la tienda. Sino que solo las letras tienda bajaron. Y decir, hey, tienda, aquí está. Lamentablemente no pudimos ver cómo es la tienda. Nos pusieron el lugar más perfecto. Descubrimos el menú, por lo menos. Y que podemos continuar licenciado por... Hecho por Tokey. Big Tokey. Sí, es bastante viejo. Sí. Nintendo estuvo en el 85. Aquí en América llegó en el 87, creo que es. Pero sí está desde el 85. Sí, sí, sí tiene su tiempo. Pero bueno, ese fue Clash of the Demon Head. Un juego que no sé qué pensar. Scott Pilgrim está muy chido. Gracias, Scott Pilgrim por recomendarnos este juego. Básicamente. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!